La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y una violación al derecho humano, a una vida libre de violencia. La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral atenta contra su dignidad. Una de las expresiones de la violencia en el ámbito laboral es el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Por ello, estamos hoy aquí para presentar el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, el cual contiene procedimientos homogéneos y establece las instancias institucionales que conocen, identifican y atienden la investigación de las conductas que atentan contra la integridad personal. Con él, damos respuesta también a una de las observaciones que el Comité de la CEDAW hizo al Gobierno mexicano, garantizar la implementación efectiva del protocolo para la intervención en casos de hostigamiento sexual en la Administración Pública Federal. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres hemos cumplido también con la instrucción del Presidente de la República de publicar este protocolo antes de finalizar el pasado mes de agosto. La experiencia nos muestra que para erradicar estas conductas necesitamos actuar. Necesitamos enfrentar la situación en defensa de nuestros derechos, de nuestra dignidad como persona y de nuestros espacios de trabajo. Con este protocolo queremos mandar un claro mensaje. Hagamos frente al hostigamiento sexual y al acoso sexual en los centros de trabajo. Se acabó la impunidad para los agresores, el silencio cómplice y el temor a denunciar. Cero tolerancia a estas conductas. Las instituciones estamos obligadas a actuar en favor de los derechos humanos de las mujeres y garantizar un clima laboral donde el trabajo digno y respetuoso sea un asunto cotidiano. Las mujeres debemos alzar la voz cuando ese trato no sea así. La igualdad requiere trato digno y respeto. Y como lo dice el presidente de la República, ni más ni menos. Muchas gracias.